Bueno, a participar entonces de este simulagro el día jueves. Vamos a cambiar de información para irnos hasta Lambayeque en donde se realizó la campaña Peatón Responsable Caminemos Seguro, que busca concientizar a los peatones y conductores sobre el cumplimiento de las normas de tránsito. La actividad pretende también reducir accidentes vehiculares en esta ciudad. La actividad tuvo como objetivo sensibilizar a los conductores y ciudadanos para que respeten las señales y normas de tránsito. Peatón Responsable Caminemos Seguro es el nombre de la campaña que se realizó en el centro de la ciudad de Chiclayo. Que estuvo a cargo del Consejo Regional de Seguridad Vial de Lambayeque con apoyo de la Policía de Tránsito. Lo que pretende la campaña es sensibilizar al transportista para que respete las señales de tránsito, especialmente los pasos peatonales y también al propio peatón para que también respete, vuelvo a repetir, los pasos peatonales y los cambios de semáforo. De acuerdo al reporte de la Gerencia Regional de Transportes, en el 2015 se registraron más de 500 accidentes de tránsito, de los cuales el 80% se registraron en las ciudades de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. ¡Mustos! 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 Gracias por ver el video.